Música Miguel Zava, Rafael Márquez y Mauricio Romero coincidieron que desean permanecer en el equipo de Monarcas Morelia, mientras que la directiva deportiva de la escuadra dijo que aún no se decide la situación contractual de sus jugadores para el torneo Apertura 2012. La premisa para estar en este club es querer estar en el Morelia, entonces si alguno de ellos no se siente con ese rayo, con esa intención, con todas las facilidades lo vamos a dejar salir, pero si quieren permanecer en el club vamos a hacer hasta lo imposible por tratar de llegar a un acuerdo para que sigan formando parte de Monarcas. Miguel Zava expresó que quiere renovar su contrato con Monarcas. Estoy muy contento aquí, obviamente, bueno también depende de muchas cosas, la familia, no sabemos todavía que va a pasar, si viene nueva gente o no, entonces depende de muchas cosas y bueno ya dependerá de lo que también desea la directiva. Personal, uno desea, pues no andar cambiando de equipo, de mucho menos, en mi carrera he tenido tres equipos y espero que este sea el último. Rafael Márquez afirmó que la escuadra michoacana es el equipo donde más ha crecido futbolísticamente. Yo todavía tengo dos años más de contrato y bueno, pues ahora a descansar y sabemos que eso no te asegura nada, entonces por el momento estoy tranquilo, voy a ir a descansar a ver a mi familia y el equipo que como profesional me he desenvuelto mejor y he estado en el mayor tiempo. Mauricio Romero dijo que regresar después de su lesión a la cancha ha sido muy positivo y él quiere seguir en Monarcas. Yo tengo un año más, de todas maneras hay que sentarse a platicar y tengo mi intención en seguir en el club, estoy muy feliz acá. Este semestre en lo personal ha sido positivo por el hecho de volver a jugar, no tuve la continuidad que yo prefería haber querido, pero terminé jugando, eso es lo más importante. El equipo saldrá de vacaciones este martes y se reincorporará el 11 de julio para sus actividades rumbo a la pretemporada. A partir de 25, 26 de junio empezar a hacer partidos amistosos de cara al inicio del torneo que la federación nos ha mencionado que puede ser como fecha tentativa el día 20 de julio en inicio del torneo. Jugadores de Monarcas Morelia se encuentra a la expectativa de sus contratos con el club, mientras que la directiva se reunirá en próximos días para resolver la situación particular de cada jugador. Con información de Alejandra Soto, informa Cuasar TV.